Pero cuéntanos cuál fue tu primera batalla, así la primera, la primera, y cómo fue esa experiencia. La primera fue contra un morro de aquí de Tijuana local, que la verdad, Rems, se llama Rems, te iba a decir que no me acordaba, pero se llama Rems. Estuvo loco porque fue algo tipo línea 16, que fue un round a capella y un round con beat, incluso fueron dos rounds nomás, no bien raro. Y pues me gustó, o sea, como te digo, yo hice batallas escritas, tuve como unas 5, 4 quizás antes de mi batalla con aquel, ¿no? Entonces yo iba más que nada a rapear, ¿no? Y me gustaba, o sea, hacer esto como de, como yo rapearía sobre un beat, es lo que iba a hacer ahí, ¿no? Y es lo que iba yo a tratar de hacer, más que ofender o que siga a ofender, pero yo rapeo mejor que tú. Eso era lo que yo intentaba demostrar, que hasta la fecha debe ser así también, ¿no? Pero bueno, sí era lo que hacía, e incluso había una liga local aquí en La Baja, que era como que, no era torneo lo que hacía, pero sí traía así como que, ah, este morro va subiendo, lo ponemos con tal. Y nos dimos ahí la batalla por el campeonato, por así decirlo, Driok, que no sé si lo conocen. Sí, sí. Ah, pues fuimos Driok y yo, los que éramos así como que, ah, ok, este es el campeonato de la liga, algo así. Y bueno, se la dieron a él, para mí yo la gané, pero se la dieron a él. Pero sí, o sea, sí fue un camino interesante, ¿no? Y me gustaba, y me gustaba y yo sabía que podía llegar lejos, pero aún en ese momento me gustaba mucho, pero no le tenía ni la mitad de la pasión que le tengo ahorita. Y yo creo que si no hubiera cambiado mi estilo, si no lo hubiera comprendido, también no hubiera sido tan rápido que llegara a donde llegué haciéndola, ¿no?